Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal Oaxaca realizaron este día sus elecciones internas para elegir al Comité Ejecutivo Sindical. Existen tres sedes locales, aquí en el Centro de Convenciones, el gimnasio Ricardo Flores Magón y la Casa de los Deportes. Aquí en el Centro de Convenciones están instaladas 12 casillas, donde únicamente van a votar los del Poder Ejecutivo. Ya previamente se hizo la logística, se informó a la base trabajadora por medios de comunicación, por las redes sociales, por medio de los representantes de planilla, de manera escrita en las áreas, la forma y la logística en la cual se iba a iniciar esta votación. El procedimiento se repuso después de que la pasada elección fuera cancelada por diversas irregularidades que se presentaron y que fueron impugnadas. En esta elección, nuevamente contenderán Julián Estrada Lara de la Planilla Negra y Juan Ignacio Cruz Villavicencio por la Planilla Verde, quienes buscarán la dirigencia. Los requisitos para que los más de 11.600 trabajadores de este sindicato puedan emitir su voto será aparecer en el padrón y tener descuento de cuota sindical. De no contar con una de estas características, no podrán participar en los comicios. Esto, según lo informó el presidente electoral. Pero, sin embargo, las dos planillas, a través de sus representantes legales, contribuyeron en un 100% junto con esta comisión electoral para que este proyecto avanzara. Para que nos viniéramos a las elecciones y se han tomado los acuerdos. Y uno de esos acuerdos es de que se tienen que cubrir los dos requisitos. Aparecer en el padrón y tener descuento de cuota sindical. Si aparezco en el padrón, pero no tengo descuento de cuota sindical, no puedo votar. Si tengo descuento de cuota sindical, pero no aparezco en el padrón, no puedo votar. Tengo que cubrir los dos requisitos. Y es que las elecciones se lograron establecer de acuerdo al punto resolutivo, marcado con el número 86 del amparo que resolvió el juez de distrito, y la civilidad de ambos líderes de las dos planillas verde y negra, mismas que participarán en la elección para conformar el citado comité. En lo que respecta al aspecto jurídico, se presentó una inconformidad de parte de la planilla negra ante la Junta para la no toma de nota, por irregularidad del proceso que era precisamente el no haber hecho uso del voto. Carlos Alberto aseguró que para garantizar transparencia en este proceso, hay representantes de ambas planillas en cada una de las sedes para vigilar y evitar alguna irregularidad. Por ello, dijo que es imposible que pueda haber fugas en las 30 casillas e instaladas en la entidad, 12 en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, 9 en el Gimnasio Flores Magón, 4 en la Casa de los Deportes, ubicada en el Paseo Juárez-El Llano, y 5 más en el Itmo de Tehuantepec, Costa y Tuxtepec. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Infónomo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.